La, 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 la Así que tócame, tócame, tócame Ella es Naturola, hecha en Brasil Si tú quieres guerra, te mando este misil Solas se tocan, no le tengo que decir En ese chaco siempre me quiero hundir Que no me cojas suelto pasando por tu zona Comillana, con una tagola dormirona La bebita es bien dura, la reina del amazona Bajamos el KTM en la favela haciendo dona Y dice, ven mamá, mamá, ven mamá, mamá Ven mamá, catigarte como tu papá Ven mamá, mamá, ven mamá, mamá Ven para catigarte como tu papá Yo me muevo así cuando tú estás cerca de mí Y el reggaetón me pone así Así que tócame, 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 tócame aquí La, 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 la Así que tócame, 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 tócame aquí Mafia Naturola, hecha en Brasil Si tú quieres guerra, te mando este misil Sola se toca, no le tengo que decir En ese chaco siempre me quiero hundir Que no me cojas suelto pasando por tus ojos